Y bienvenidos amigos, estamos de regreso, el día de hoy les traemos otro capítulo más, después de una larga semana de sufrimiento y de tanto dolor. Yo ya no esperaba esta semana gente, yo ya no esperaba este nuevo capítulo, pero ni modos, estamos de aquí, de regreso, yo dije que ya no vamos a reaccionar, pero estamos aquí. No sé por qué, pero es que nos encanta el sufrimiento, ya saben. Sí, lo hacemos por ustedes, así que pues dejen su like, porque si no... En este momento dale like al chino, yo quiero ver que le den like. Si no eres fan de Juno, así que vamos a ver gente que pasa con ese nuevo capítulo, porque el anterior episodio vimos que... ¿Qué vimos? La muerte de... No, ya, 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 caíte, 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 ya, no quiero saber nada. Muy bien amigos, ahora sí que simplemente vamos a asimilarlo, después de una semana sigo... Traumado, ¿no? Con el sentimiento, ¿no? Estamos ahí bien tristes, bien tristones gente, así que pues... Ya nada, es lo mismo amigos. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con la reacción. No te dan antes. Ah, sí, cierto es eso, un video gente. Ya razoné. ¿Qué es lo que quieres? Ya, gánese el putazo, así bien machín. Quiero ver que te lo amadres y le das un chingadón. Quédate ya, quédate. Un chingadón, así. Vamos a ver qué tal la hermosa y bendito opening que nos penetró hasta adentro y nos hizo un hijo. Bien gente, episodio número 7... 6, 6, 6. Ah, 6, 6, 6, 6, 6. Los 10 años por primera vez entendí la clase de persona que era. Mi madre me murió ¿De quién es esta historia? Sin embargo, es del pendejo Bueno, con eso puedo ser Ah, ya Me llenaban de emoción y alegre Ya no lo lleven, por culpa Lo supieron, no superaron Ya estaba loquillo desde que nació Bien, a ver Ese es el otro, ¿verdad? ¿Pero qué hace, güey? ¿Utilizan magia o así? Intenta, güey ¿Sos eran hermanos o...? ¿Amigos o eran amigos? Ah, era la amiga Yo creo que ella y sus hermanos, ¿no? Ah, la otra chica y la otra chica, ¿no? Ellos y sus hermanos Usan magia mejor, pero usan... ¿Ya ves? Entonces sí usan magia, ¿no mami? ¿En qué tipo de época éramos? ¿En qué tipo de época éramos? ¿Nos o Lift u ¿Qué significan los dijeros? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo mando. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Ya sabía que no todo iba a ser Ah, su aldea Ah, es pareciendo un chingo Era muy idéntica, yo te digo Empecé a No, 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 no ¿Ah, fue por eso? Y empezó toda la locura, ¿no? Después, durante un tiempo ¿Los cuatro no nos quedamos en un orfanato? Por supuesto Ok ¿En serio? Todos los bienes Hasta pinche suerte Sí, hasta puro pinche suerte, no mames ¿En serio? Cada humano de este planeta, no mames ¿Qué hicieron? Llegó el día No ves que ahí ya crea una Nacerá un espíritu ¿Qué, qué, 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 ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo llegaron a tales cosas, güey? Sí, no mames. Esta es la verdadera, la verdad de todo. Ah, la valla. Pero, amigos, es que está bien chido el suspenso. Por eso no hablamos. Prepara. Talismán. Ese talismán. No voy a negar de ser chido. Sí, güey, no mames. ¿Qué pedo, güey, no mames? Uy, la animación se ve cabrón, eh. Uy, ya entiendo de ahí salió esa parte. Fumador. Ah. Vete a la verga, no mames, güey. Sí. 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 No mames, si la crearon ellos, güey. Sí, ellos la crearon, supongo que conocen de todo su poder, entonces. Ok, ya veo. Sí, está, está, está chido. Ya me traumó. Tengo un poco más de eso. Ya me traumó. ¿Diego, qué pasó? Qué más guía. ¿Diego, qué pasó? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? No Algo va a ser güey Ten cuidado no mames Ay no mames Es que no bro Es que mira eso No mames Con vida Que era cuando cumpliste todo No No ya valíamos Sabía que iba a pasar Ay ya no me duele Ya me acostumbré No te puedes acostumbrar Lo lamento Tranquila mujer Tranquila Tranquilízate Por favor Como ella tiene tres Güey Ah no Tú no le curvo Porque de ellas dos Son iguales No son lo mismo Ah si es cierto Compartido Si es cierto No toca No te muertos O dis lon Tieneme No se lo No estás Non Oыч No te cuivul No te cuivul No te cuivul marginalice No, por favor, mujer, den compasión un poco de nosotras. No, por favor, mujer, den compasión un poco de nosotras. No, por favor, no, por favor, no, por favor. si lo va a hacer hasta crees que lo va a hacer mujer ya callate mujer ya como el destaque noo última vez no bro no no voy a decir que te vas no hasta aquí llegas no dejes eso tus manos no wey no te vayas hijo de tu madre ya te dije no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas no es que wey ya sabemos que va a pasar wey te imaginas que mate a todas vete a la ver yo los mato ay si dejo de ver el anime ya si no están todas la gente ya dejo de ver el anime sabía que no era buena idea espera que es esto eso es concursivo no te vayas 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 no lo siento mio pero vete a la verga en serio muy mil veces no te quieres no por favor ya detente nomas no por favor ¿Por qué no traerlo? No, no, por favor no le hagas nada. Le regreso sus recuerdos, me dijo. ¿Qué? ¿Qué hizo? No, hombre, esto ya es imposible. No, gente, esto ya es una masacre. Ya me lo esperaba, gente. ¿Qué? Es que todos son su poder, no mames. ¿Cómo van a hacerle algo? No, no. No, vete a la verga, güey. ¿Cómo es así tan fácil, amigos, eso? No, no, no. Es que no más de un puto técnica, Joan. No, gente, me vas a ver, güey. No, son las que más quiero. No, chico, se acabó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya no aguantaba más. Ya. Se acabó. A quitar esto, ya. Ay. Bueno, gente. No mames. No mames. No mames. Ya, ya dejemos así, gente. Ya, ya no quiero ver. Ya no me obliguen, por favor. Ya no pidan más reacciones, por favor. No mames. Ya mataron a todas, güey. Ahora solo va el puto que y origami, que son mis favoritas también. No mames. ¿Cómo quieres que no me duela, amigos? ¿Cómo quieren que no me duela? Si solamente estamos viéndolo. Ya está. Ya, ya, ya. Ya volvió, mames. Ah, sí, se va a matar a todos, ya. ¿Para qué no hacemos el cuento, güey? Se empezó por culo, mi güey. No mames. Esto fue más doloroso, güey. Empezó por culo, mi güey. No mames. Y ahora qué sabemos, amigos. Ya se acabó, ¿no? Ya, ya se acabó, ¿no? Jajaja. Bueno, amigos. Otro capítulo de sufrimiento. De mucho dolor, ya vale madres. Conocemos el pasado de este güey, de pinche vos. ¿Cómo se llama? Cierto. Ya vimos cómo lo crearon y todo. Así que, pues, ni modos. Lastimosamente, pues, vamos a tener que esperar otro episodio más. En... Ya no vamos a estar aquí, supongo. Bueno, ya. Vamos. Sí, gente. Ya, ya me mató esto, la neta. Pero bueno. Ahora sí nos vamos despidiendo. Ya sabéis si les gustó la reacción. Ya, chingas, mames. Mejor ya. Suscríbanse y nada más. Así que, pues, lo merecemos, ¿no? Ya lo merecemos, mames. Ustedes pasan de lanza. Ustedes canta el sufrimiento, pero a mí no. Ya, ya. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gente. Así que, pues, bye.